donde encontramos estoy en un lugar que les voy a mostrar me estoy moviendo mucho porque eso dirá Juanjo Tumba pero yo me estoy moviendo por la ciudad y lo que hago es más que nada porque para, para, para lo tenés ya yo al lado que te está contando un chiste como es el tema hay que agarrarlo hay que agarrarlo al vuelo te convidieron algo, no sé, no entiendo no sé si me están viendo, me pueden ver les aviso a los chicos de ahí de control que si, yo trato de llamar, yo no sé si ahí enganchó ahí me parece que enganchó el abrazo a Cache, ahí está tema espectacular ahí está, bien Cachetón, siempre con los botones necesarios para ponernos al aire, un fenómeno qué barbita, la tenés bien laburada está Robertino, ¿no? tenemos un problema Houston, tenemos un problema ah, muy bien Robert, muy bien no, no tenemos problema Robert, la verdad que yo me estoy moviendo mucho para mostrarles diferentes lugares de la ciudad porque acá lo único que me dan de referencia para mostrar de Houston son parques ¿viste? claro hay 500 mil parques hay 500 mil parques entonces yo le voy mostrando otras cosas voy moviéndome entonces le voy mostrando la zona linda de Houston ¿les parece? ayer estando por la zona de bares y demás que estaba cerrado me encantó anoche lunes bando la noche lunes bando la noche lunes en Houston ¿qué hiciste ayer? a la noche no, bando a las 10 de la noche el 80% de los lugares cerrados ¿y gente salió a la noche o no salió? tampoco no, no hay nadie ni ahora hay nadie mirá esto es una autopista que va yo me vine bien al extremo norte de la ciudad de Houston donde hay un hay una especie de río pero no es un río se llama un bayú que es un es un es como un pantano le llaman como un área pantanosa donde pasa un río ¿sí? se llama búfalo bayú si lo buscan lo van a encontrar ahí está Cami ¿no? Cami está si, Cami lo habías nombrado ayer Cami que ayer la escuché que es rápida con el Google muy bien Cami ya lo vimos yo ya lo vi ya lo conozco ahora porque lo encontró Cami Cami si lo buscás el acuario yo estoy en un en un parque que está ahí cerca del acuario es bien hacia hacia el norte de la ciudad y acá hay una hay como una especie de circunvalación esto que les estoy mostrando ahora no pasa a nadie hay algunos autos acá hay un shopping enorme muy grande algunos colectivos ahora pasa que tenemos 35 grados y 41 sensación térmica es realmente muy caluroso muy caluroso pero miren una cosa es lo que yo les estoy mostrando esto feo que están viendo ahora con algunos árboles acá atrás mío pero lo que tengo enfrente les va a gustar mucho a ver a ver a ver qué hay enfrente en Houston qué tenés ahí ante tu vista mirá 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 pará ah bueno mirá lo que son todos esos rascacielos de esa vista que tenemos de los edificios el contraste ¿no? el contraste de naturaleza pura con la arquitectura full esta es la zona el distrito financiero de Houston y ahí abajo está este riacho el búfalo el búfalo bayú y hay una persona allá que está trabajando yo me voy a bajar porque hay como una especie de colina muy lindo todo bien qué lindo para tirarse después el plato mira lo más dale pero dejá que hable como quieras si el tipo ya está este es el parque el parque el sur che Adri vos que sabés de esto ¿no? y seguramente en Guillermina había lugares también no sé si así pero qué lindo qué lindo lugar para ir a besar ¿no? esas digo esos lugares y con esa tardecita a ver 35 grados ya lo veo a Juan Jotuma tirado ahí abajo de ese árbol mira ahí está abajo de ese árbol me encantaría después del plato de ñoqui a la bolognesa que me comí me duermo ahí mirá yo me imagino a Juan Jotuma abrazado dando besos y rodando por ejemplo ¿no? total los dos abrazados pechito con pechito y de fondo la canción de los auténticos de gente besándote una locura voy a cometer hermoso claro es genial no tiene olor ese riacho está muy verde está verde eso le iba a decir ¿no? y allá hay una persona que está trabajando con una bomba que extrae agua del mismo riacho y está como tiene no sé si es barro que está tirando el riacho también está tirando un tomo no pero eso feo olor no están sacando los repollitos como sacaron acá en el Parque del Sur claro pero vos sabés que no no tiene olores no hay olores no hay olor feo nada la verdad que es muy lindo es un parque la verdad que se invita a soñar esto ese lugar ese lugar especialmente es un lujo ese parque tiene 160 acres años pensé que iba a decir acres años muchos más creo que son casi 100 hectáreas son casi 100 hectáreas Camí aproximadamente el riacho ese que vos decís el riacho ese 84 kilómetros de extensión tiene es como que rodea la ciudad va rodeando y diferencia del centro a la periferia sería de Houston de este lado que está el distrito financiero ahí con todos estos rascacielos que pueden ver ustedes es la parte céntrica ahí arranca el centro y bueno más hacia yo lo que estoy enfocando ahora es hacia el sur de Houston y acá estoy llegando a una zona acá hay una autopista que hermoso lugar para jugar a las escondidas sí no pero digo de niño la escondida de verdad porque hay muchos árboles pero es muy grande y bueno esto sería un acre ah no no los acres es una medición un método de medida en lugar de 100 hectáreas como 4000 metros cuadrados ah 4000 metros cuadrados acá es grande para recorrerlo todo acá hay una autopista enorme que también esto que les decía yo es parte de de la de la circunvalación la zona de circunvalación ¿está iluminada esa circunvalación o es como la de acá? sí está iluminada pero es verdad porque esto vos podés acceder a diferentes lugares de Houston del centro a los barrios en realidad pero sí está iluminada yo voy a cruzar eso que ven allá esa edificación grande que están viendo ahí es el acuario yo imagino Cami y Juanchi que deben estar con con el con el Google se deben estar ubicando perfectamente pero ahí hay acá hay que tener cuidado porque ustedes saben que pueden doblar en rojo ¿no? si podés doblar solo en un sentido a la derecha vos podés doblar a la derecha estando en el semáforo una locura una locura ¿ves? ah no bueno acá está en verde pero esta camioneta si el semáforo estuviera en rojo ahí está doblando a la derecha puede doblar esa camioneta mira vos no tenía ese dato pero pero tiene que frenar si vienen los vehículos que están cruzando en verde el que dobla el que dobla hacia la hacia la derecha tiene que frenar y si hay un peatón también tiene que frenar ¿cómo? si hay un peatón también si hay un peatón también estando en verde también respetan mucho eso che Adri ahí está Otto ahí está Otto con el con el activito mira ahí tenemos una fotito ahí tenemos una fotito del riacho que veíamos recién que veíamos recién de tarde tardecita noche espectacular para es espectacular porque imagino que bajará 25 20 grados a la noche 7 8 de la noche en Houston 28 28 para ir a destapar frapperita una conservadora esa que viene en la mochilita el baldecito te llevas una algo con espuma una espumante descorchás ahí te llevas haga ruido el corcho un jamoncito crudo espectacular ¿por qué? ¿no te gusta Juanjo? jamón crudo ah bueno disculpenme disculpenme y bueno pero estaría en Houston me tengo que poner al tono con la situación jamón crudo claro nunca una paleta nunca un crudo claro es un crudito no un crudito cortaron lonchas ¿viste que cortaron las lonchas de jamón qué bien que estás ¿entraste al acuario Adri o no te interesa mucho? no entré al acuario sí puede ser no me interese pero me interese cuando hay que pagar también porque vale unos 60 dólares aproximadamente ahora el diético de aire no invierte en la cultura del periodista no vos sabés que este acuario tiene tigres también ¿cómo? ¿acuánticos? no ¿cómo tiene tigres? un acuario tiene un tigre es un acuario porque vos me tiraste la data y yo ya la busqué y tiene tigres tiene una exposición de tigres tiene tortugas tiburones y de repente tiene una sección que tiene tigres y otra que tiene iguanas pero ilegal no sé si ilegal no sé la legislación allá pero tener un liberen a los tigres viejo que estén en la India que tengan el estado donde tengan que estar tener un puma de bengala un puma de bengala ahí adentro me parece que no sé decir claro bueno acá acá por ejemplo hay una fuente muy grande con peces espada que debe ser el pez el pejerrey no sé emblema de acá pero acá para ir al mar tiene que ser varios kilómetros ¿lo viste? para mí te tirá en el riacho ese te tirá en el bófalo en el río ese que mostraste de entrada te agarra una vieja del agua y ya te digo si no habría tanto agua al frente tiene pinta de casino hay unas piezas ahí como no piezas sino como una pero pará 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 que Camil tiene razón porque acá venden tigres que te digas mirá mirá no 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 mirá 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 la gareca ahí que grande tiene como le tira agua capaz no tiene como un botoncito acá no quiero tocar mucho no apreté porque te van a cobrar por tocar 20 dólares aparte hay más tigre que peces era un burbujero loco ah es un burbujero porque ah que eso te iba a decir porque mirá acá tiene este especie de tiburón tiene un cosito de arriba que debe tirar por la boca tiran burbujas claro es un burbujero es un burbujero para las sirenitas 20 dólares 20 20 dólares ¿cuánto está el dólar? para Tuma ¿cuánto está el dólar? en este momento 1.400 aproximadamente 1.450 1.440 1.440 ahí tenés bueno acá para sacarse la foto con el tiburón sí con el tiburón no sabemos que me encanta fíjate si te ha apellido Tuma no va no puedo decir nada es una locura por favor no escale dice esto es para Tuma veis don't not climb dice mete una selfie dale exacto no una selfie metemos pero cámenla ustedes con tiburón paltero nosotros te hacemos print print de pantalla para que pasa el tren ah mirá vos tenés un si voy a Houston sí o sí me subo ahí Adri estás jubilado cuando te subieron trencito totalmente acá en el acuario de Houston se levantan la barrera cuando pasan bajan las barreras y además en Santa Fe no existen duraron dos meses les ponen barrera y acá uno chocó un tipo al día tremendo no se puede creer me te das cuenta pero sáquenla ustedes yo me saco la selfie pero sáquenla ustedes dale dale le voy a ponerte ahí ahí mirá hacemos mirá mirá dos tiburones ¿eh? dos tiburones hermoso 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 qué gran muy bien los tiburones querían ver este tipo vaqueros ahí mirá este este apalala guarda que por ahí se hablan son mexicanos y demás te van a entender Adri sí metete Adri metete el trencito ese que pasó es típico de turista jubilado sí turista jubilado puede ser ya tenemos la selfie que vamos a titular tiburón el cuadrado vamos a titular tiburón el cuadrado tiburón el cuadrado evidentemente acá se puede comer tenés esto que los chicos van y se mojan estas aguas aguas danzantes ese tren evidentemente te recorre por todo el parque por todo el parque ¿no? este acuario gigante enorme que es vos de a poquito te vas metiendo te vas haciendo el boludo y te vas metiendo ahí hay mucha gente me metí no es que me fui metiendo ya estoy adentro o sea nadie te dijo nada y ahí están prendidos los tigres de Cami que están tirando están tirando burbujitas son chiquititas las burbujas ¿se los ven? no son tan chiquititas que no se ven las burbujas y si se ven ahí se ven la contraluce un poquito ahí está y la tiran hay que ponerle algo arriba y el liquidito ahí va claro lo tiran de ahí arriba che que bueno es un mamotreto importante a mi traeme unas vans no me traía el tigre ese Adri vos sabés que hay vans por 15 dólares uff me vuelvo loco 15 dólares las vans me vuelvo loco no es un desastre en los lugares vans que no son outlet cuestan 90 dólares sin embargo hay en los outlet de Miami 15 dólares las vans subiste Adri hay que pagar ahí ¿no? ahí te llevan con los tigres Adri ese 300 te llevan con los tigres ¿no? si vos sabés que ayer te metiste en otro lugar que también generalmente hay tigres si poco jubilado igual siguiendo con tu tema bien Adri querido Adri querido acá el productor me dice misión cumplida quiere decir que espectacular ahí están los tigres mirá en la pared no sé si ¿cómo sigue tu rutina ahora? ¿te vas a pegar una cestita? ¿cómo sigue la cosa? y ahora 5 y media antes de la selección pero a puertas cerradas hoy la prioridad es mirá los jueguitos la prioridad es saber cómo está Messi mirá que bueno esto tenés que tirar una para Juanjo hay que tirar unas argollitas y tratar de de embocar en las botellas difícil ¿eh? sí difícil no para Juanjo difícil 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 acá tirar al aro no sé cuánto debe salir el juego claro claro no tres tiros tres dólares debe ser no diez tres dólares para mí diez sir ¿cuánto es esto? cinco dólares gracias pregúntale pregúntale ¿can I try one shot? pregúntale no 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 porque me van a sacar estoy encima que estoy de bus acá dentro del shopping y aparte no tiene mano para tirar Adriel aunque se va a embocar ¿cómo querés que tire? le tengo que decir al nipón que me sostenga el celular qué fenómeno qué fenómeno che Adriel querido esto es más que un acuario un parque de diversiones esto es tremendo acá tenés ah esto es para tirar agua ¿no? ajá sí señor tenés que tirar agua y inflas algo no va subiendo va subiendo el el tiburoncito ah va subiendo tenés que meterla en el agujerito Adriel yo tengo muy poco parque tengo muy poco parque no sí sí acá si querés podés usar la tarjeta acá los papis sabés cómo deben sufrir ahí te pasa la tarjeta cuatro dólares sí Ufa mirá y tenés acá en el uy subíte subíte con los ñoquis que me comí ahí sabés cómo juega Manu Lanzini eso es lo peor que puede hacer en tu vida nunca lo hagas no ¿cómo? no yo lo hice una vez pero no sí es hermoso yo también lo hice 100 metros es tranqui porque es para Nen es esto sí para Nen está el julepe marro tranquilo mirá ahí va ahí te largan ah pero va rebotando va despacito va despacito sí ahí no a mí me da mucho miedo este porque no que va despacito arranca despacito y termina con todo es verdad arrancó despacito está fuerte hay uno que perdió uno J ya sí de un martillo no de este de un martillo se me cayó en su momento un B3 Black me quería morir estamos hablando pero en ese momento era tope de gama 800 años antes de Cristo y más o menos hay una actriz de Hollywood que está está sacándole fotos a los hijos hay un retrato mirá para hacer retratos acá mirá te veo Adri como tenés la barba ahora te tenés que hacer Adri por favor amigo querido el color que le estás metiendo a las tardes de ahí de Santa Fe de Houston es espectacular te agradecemos porque más allá de todo lo deportivo es lindo conocer también lo que pasa en cada una de las ciudades donde juega la escaloneta ya tenemos tu foto el tiburón de un tiburón para otro tiburón espectacular sensacional así que bueno ¿extrañás algo Adrián? no 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 si escuchá mielpipa este el bicho y fuerte le tiraba esto a centro Adrián miren lo que te digo Florcita Florcita la familia se extraña a usted también a mis amigos a toda la gente querida hasta Flor y la familia estaba bien el reto nos estamos dando cuenta que están mintiendo dale Adri querido y esta tarde sigo con la selección argentina y después prometo pasan cosas también tratar de hacer hoy una puesta del sol si es que baja el sol porque acá baja tarde y ya no estamos al aire cuando baja el sol pero por lo menos a ver si el sol se esconde en alguno de estos edificios irme a una terraza me dijeron que por acá cerca hay una terraza que podemos ver el ocaso acá en Houston así que prometo eso para la tarde también la verdad Adrián que como me describiste todo esto sos un enamorado de la vida dijo que el riacho Bófalo le dio como una sensación de soñar así dijo ¿no? como de invita a soñar te invitan a soñar espectacular Adrián querido fuerte abrazo mi amigo un placer nuevamente dale amigos abrazo grande y hasta la próxima el señor Adrián Druzzi directamente de los Estados Unidos más precisamente en Houston donde jugará la selección argentina el jueves ya con rival confirmado Ecuador 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 jueves 22 horas auspiciaron el señor Adrián Druzzi de los Estados Unidos de América Alfajores Maradona los Alfajores de Diego que ya están en Santa Fe con seguirlos en kioscos y almacenes o si no al 3425 14 71 81 seguinos en nuestro Instagram arroba Alfajores Maradona guión bajo esta fe Copa América Estados Unidos 2024 Argentina Ecuador vívilo en aire de Santa Fe Megatone 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 financiación precio variedad calidad atención Megatone Megatone tecnología Megatone 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 bienvenido a lo que querés Megatone Toro al mejor precio para estar siempre en tu mesa Tetra Blanco a 1380 pesos y Tinto a 1980 pesos Toro sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa precio sugerido vino argentino bebida nacional beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años esta semana en Mayorita Jaguar fideos luquetes por 500 gramos a 785 pesos final y rollo de cocina mi hogar tres rollos por 40 baños a 919 pesos final oferta valida en todos los salones de ventas del 1 al 7 de julio hasta votar stock son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 2.500 millones de pesos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Dale Dale Deportivo lunes a viernes a las 14 y a las 20 por Aire de Santa Fe Somos todos Montiel Gonzalo vamos Montiel Alarco Argentina campeón un buen campeón del mundo mira la Copa América en HD y con decodificador gratis sumate a la promo de cable video y obtené un 65% off en el servicio de internet más TV con el Pack Football pasate al cable y alentá a nuestra selección en HD llama al 0800-555-0909 y pasate al cable promoción valida solo para nuevos clientes del 7 de junio del 2024 hasta el 15 de julio del 2024 o hasta agotar stock El Club de Casa y Pesca El Halcón te espera para vivir una nueva edición de la Fiesta del Amarillo el próximo 5, 6 y 7 de julio el Bessia se vestirá de fiesta nuevamente una grilla de artistas servicios gastronómicos feriantes, artesanos y entretenimientos para los niños 12 millones de pesos esperan por sus ganadores organiza Club de Casa y Pesca El Halcón invitan senador por el Departamento Garay Germán Bongarne y Comuna del Bessia gestión Victoria Weiss Ackerley El Club de Casa y Pesca El Halcón te espera para vivir una nueva edición de la Fiesta del Amarillo el próximo 5, 6 y 7 de julio el Bessia se vestirá de fiesta nuevamente una grilla de artistas servicios gastronómicos feriantes, artesanos y entretenimientos para los niños 12 millones de pesos esperan por sus ganadores organiza Club de Casa y Pesca El Halcón invitan senador por el Departamento Garay Germán Bongarne y Comuna del Bessia gestión Victoria Weiss Ackerley Llega a Santa Fe Acuapiscinas Todo lo que necesitas para el mantenimiento y reparación de tu piscina Visítanos en nuestro nuevo local En Hernandarias 2119 Santo Tomé O escribinos al 342 56 72 643 Buscanos en Instagram como Acuapiscinas Airedigital.com La web más leída de la provincia de Santa Fe Airedigital.com Todas las noticias Todas las opiniones y todas las primicias Nos leen en Airedigital.com Por algo es la web de noticias más leída en toda la provincia de Santa Fe Transporte Pedrito Servicios Diarios Buenos Aires Rosario y Norte Santa Fecino Vaya parte por parte Deiro Autoparte Santa Fe Facundo Subiría y Agustín Delgado Paraná Alma Fuerte 142 No dormirás Santa Siesta Hasta las 17 Perdón ¡Vaya parte! Tss No dormirás En el próximo vídeo